No está entrenando nada Me la juego Luna, me la juego ¿Cuánto cuesta el entreno del húngaro? ¿15 pavos o 20? No lo sé Todavía no lo sé Ahora lo miro Vale Yo me la juego ¿Qué nombre quieres ponerle? Hostia Soy malísimo para los nombres Mierda No te si soy mala para los nombres Que yo al mío le he puesto jaleo 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 Pero le he puesto jaleo por una canción O sea, que no me arrodillo mucho el poco Pues creo que hemos pensado en una misma canción ¿Sabes por qué? Porque cuando has dicho jaleo De repente se me ha ocurrido mi jarana, ¿sabes? No sé por qué Pues jaleo es jarana, listo Me encanta ¡Hala! Tengo otro nombre Tengo otro nombre ¿A que sí? Sí Ehhh... ¿Niebla? Oye, ¿Niebla está durmiendo? ¿O la de espiño? O la de espiño ¿Ales? ¿Kira? Dime Que creo que niebla la... ¿Eh? ¿Qué le pasa niebla? ¿Qué le pasa niebla? Mírala ¿Dónde está? ¿Aquí en el suelo tira? No... Yo no la veo Ah... 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 Pues... Creo que tengo visiones Necesitas una gafas también, ¿eh? Ehhh... Con la tontería te ha gustado lo de Jali y Jadana, ¿eh? Jajaja Y pi... Y pi... Que... O sea que no estoy hablando que... Sí... Le estoy mirando eso... A... Sí... 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 Que bueno... Se lo vas a mirar a Alex y prácticamente a mí también... Ja... Pues mira, has acertado 20 ¡Toma! ¿No está 20? Sí ¿Y cuánto te daría más o menos? Y yo sin chuleta Y yo sin chuleta ¡Ah! ¡Ah! Paso palabras No voy a continuar la frase Son tan mejor los precios de mi trabajo que los que yo Soy muy atento, como podrás apreciar, ¿vale? Sí, me he dado cuenta ¿Qué raro? ¿Alex? Dime Mira el cielo ¿Ves como un montón de estrellas juntas? O sea, pero literalmente En plan, no como dispersadas, sino juntas Sí, ahí Sí Coño, qué raro, ¿no? Yo voy a estrellar normales Pues escúchame, quiera... ¡Ah! Vale Pues bueno, al menos sé que no estoy loco Digo, es que como que me ha... He mirado al cielo un momento, ¿sabes? Porque, o sea, quiero... Bueno, no estaba mirando Estaba mirando Aquí estaba mirando Y de repente me he dado cuenta Y he dicho Uy, ¿qué es eso? ¿Yo? Tu número de cuadro era el 34, ¿no? Eh... exactamente Y te abría Y se fue Exactamente Exactamente por eso Por lo que... Ahí lo tendrías Pero yo se quiero entrenar Que tienes caballo nuevo Pues lo primero que voy a hacer ¿Pues verás cuál es la gracia? ¿Cuál? Que ahora sí yo No ¡Ey! ¡Ay, Dios! Escucha... Escucha... Que lo entreno a secuestrar Me te ha dado cuenta, ¿verdad? Estaba ya subido Estaba ya subido ¡Joder, qué susto me he pegado! Digo ¡Ah, que se tira pa'lante! Esa no es la idea, hombre Claro No es lista ni nada No es lista ni nada Vaya susto me he pegado Juan de... Ha tirado pa'lante ¡Ay, pobrecito! Uy, no, no me pegue No me pegue, no me pegue, no me pegue No me pegue ¡Ah! ¿Qué jarana, hija? ¡Joderle! ¡Qué buen nombre le he puesto! ¿Va a estar liándola? Jarana, ¿qué te gusta una jarana? Voy a llevar la pasta Sí Pues yo le voy a poner... ¿Qué sueños? ¿Qué? Pues sabes que... Pues sabes que yo no tengo nada de sueño No entiendo por qué Yo creo que estoy muerto por dentro ya Sí, pero también lo veo ¿Qué te voy a decir? No Eh, está... No, no se suelen asustar ¡Está muerto! Así no No he colado ¿Habéis disparado vosotros? Sí, sí, he disparado yo Ah, al suelo, al suelo Efectivamente Para ver si se asustaba Era una comprobación Vale, vámonos Bien Me da curiosidad ¿Y tú, al jaleo, cómo vas a...? ¿Qué? Ah, al jaleo ¿Vas a hacer un jaleo? ¿Cómo...? ¿Le vas a poner montura y tal? ¿O vas a hacer la clásica? No Eh, como lo sabía ¿Qué te iba a decir? Dale un momento Que voy a ir a la misma hora atrás Vale ¿Qué te voy a decir? Le ponemos una mantita Y ha tomado por culo Y ha tomado por culo Y ha tomado por unjer ¿Qué te voy a decir? ¿Qué te voy a decir? Y ha tomado por culo Y ha tomado por culo ¡Vamos! Gracias. 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 Listo. Gracias. 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 Ehh, es que he dicho... Vamos a... Vamos a tener detallitos. Más jaleos, haranas... ¿No te dejan? Estoy intentándolo... Y no...? Señor, denme mi caballo. Esto me pasó anoche Esto me pasó anoche Con Lucero ¿Por qué le pasa? Porque Hay Uy, joder Hay veces que como que Tarda en procesar Todo El chico se queda así en plan Yo tengo que hacer cosas ¿Qué tengo que hacer? A ver, vean Ahora A ver Si ahora le da Señor, mi caballo Por favor Si ves que no Es que claro Imagino que estarás probando Varias veces ¿No? Estarás probando varias veces En plan de decirle al señor ¡Hazme caso! ¡Majosito! ¡Hazme chico! ¡Hazme chico! ¡Hazme chico! ¡Hazme chico! No le hace caso No No funciona Pues 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 nada Tendrás que ir en Harana ¡Qué pena! Tendrás que ir conmigo ¡Hazme chico! ¡Hazme chico! ¡Hazme chico! ¡Hazme chico! Es de casualidad Una cárcara de mejillón ¿Una qué? La cárcara de mejillón Si no puedes pillarlo, porque quiero ver a mi puto caballo No, puedes pillarlo Señor, está en ese agacito Señor, déme mi caballo No, ha decidido pasar de mi puta cara, voy a probar con otro caballo a verse así Prueba a decirle al del establo Venga, ya no quiero a Jaleo Quiero a Furia, o a Tormenta, o a Reina A cualquiera, en verdad No, no me... Claro, a ver Yo diría que pestañease, pero yo creo que ya tienes trauma con los pestaños Voy a ver, voy a intentar una vez más, y si no lo consigo, pues pestañearé Por favor, señor, dame mi caballo Señor, voy a ir a pestañear un momento Como cuando vuelva, no me dé mi caballo, voy a coger una cáscara de mejillón y lo voy a despellejar entero, que lo sepa Voy a ir buscándola No Vale Hello Hello como estamos le presento a cara a la gente voy a estar haciendo una cosa un momento haga su cosa tenga buen día señora gente la gente la gente No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Solamente comió un pollo estofado Vale A menos que sea alérgico al pollo Claro, es lo que se me ocurra muy mal O sea, se empezó a encontrar Me pidió el plato que yo hice No, no, él comió tranquilo Estaba todo bien y salía afuera Y un caballo con una farolita le dio una patada Y desde ese momento está un poco Lo voy a extraño Vale Sí, pero le comió el plato Y estuvo como unos 10 minutos Hablando conmigo sentado aquí en la silla Estuvimos practicando, dialogando Y esas cosas Salió afuera y el caballo le Le dio una patada Vale, voy a ver No vaya a ser que tenga Una contusión, algo También puede haberle dado en el pecho Y entonces haberle comprimido Puede ser varias cosas, en verdad Vale Estos caballeros no respetan Caballeros, muévete Señor, no tenía un mejor sitio ¿Pero qué pasa? Señor Mira que hay Bueno Mira que hay hueco, ¿eh? En fin Él tenía que pasar ahí Por encima Bueno, espero que le Gusten las cervezas Aunque sea Bueno, eso ya es lo mismo Que ha Pasado Pues que En un principio Cuando hemos venido Parecía que le había sentado mal la comida Pero no Le habían dado una Coz, un caballo Que estaba suelto Y tiene una pequeña contusión En la Gracias por ver el video Gracias por ver